A esta hora se confabula el gusto por las marchas y la experiencia que cada uno tenemos al caminar a la par de la banda. El reloj marca ya una hora cansada de la noche y bajo este cielo cuaresmal en donde la luna espera su camino al plenilunio que marcará la pascua del señor. Abrimos imaginariamente las partituras y entre pino y corozo vamos junto a usted disfrutando de las mejores marchas en A la Par de la Banda de su radio estrella 89.3. Bienvenidos. Templo El Calvario, relicario de la pasión y resurrección en la Nueva Guatemala de la Asunción. El Calvario es el relicario que resguarda celosamente algunas de las más preciadas joyas de los guatemaltecos. En el camarín más alto, la cuatricentenaria Virgen de la O, Nuestra Señora de los Remedios, su Santa Patrona. Una de esas joyas fue bendecida con sus dolientes acompañantes allá por 1925. Dos de ellas fueron el tesoro de los terciarios franciscanos, uno con el que con gran júbilo celebraban la derrota de la muerte. El segundo, un preciado redentor con el que devotamente ante él meditaban su amargo camino hacia el monte de las calaveras. Una madre sostiene en su regazo el cuerpo muerto de su hijo recién descendido de la cruz. Un galileo de Nazaret con el cabello serpentado atado a una columna, además de la escena de los dos ladrones en la cima del Gólgota y una de sus más antiguas pertenencias, el Mesías que yace en espera del triunfo. Hoy en A la Par de la Banda hablaremos de uno de los templos más visitados de la Nueva Guatemala de la Asunción, que es el relicario de la pasión y resurrección de Cristo, el templo, el Calvario. Hacemos una pausa en la parte histórica porque vamos a transportarnos al frontispicio del edificio que se encuentra a la par nuestra. La tipografía nacional de Guatemala, en donde se interpreta cada Viernes Santo la marcha que escucharemos a continuación. Con la banda de música bajo la dirección de Manuel Antonio Ramírez Crocker. De la inspiración de Alberto Velázquez Collado, estrenada el Viernes Santo, 15 de abril de 1927, del Long Play, El Calvario. Escuchemos Penitencia. Penitencia. La TV Team ¡Gracias! 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 La actual edificación que alberga la sede de la Cuatricentenaria Parroquia Nuestra Señora de los Remedios El Calvario fue bendecida el 20 de noviembre de 1932. La construcción estuvo a cargo de Juan Domergue. La decoración la inició Rafael Yela Hunter, finalizándola José Aranda Cle. Podríamos decir que es el lugar por excelencia dedicado a la Pasión de Cristo de la Ciudad Capital. Y es que si alzamos la vista hacia la bóveda central, podemos observar pinturas a la usanza de los mosaicos con los rostros de los principales personajes de la Pasión. Las baldosas del piso representan cruces de diferentes tamaños, formas y estilos. Las pechinas que sostienen la enorme cúpula están decoradas con pinturas de los cuatro evangelistas, siendo enriquecido con los ángeles de la pasión, que se aprecian sobre sus camarines desde el año 2017. En esta obra de arquitectura podemos encontrar todo. Y es que el Calvario es tradición, es arte, es cultura, es historia, es leyenda, es evangelización, espiritualidad y sobre todo fe. Con la banda de música bajo la dirección de Carlos Humberto Mendizábal Gallardo, de la inspiración de Rafael Demetrio Mendieta, del long play Calvario II, la sangre de Cristo. El 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 Calvario II, la sangre de Cristo. ¡Gracias! 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 Cabe resaltar que las interpretaciones musicales que en esta noche estamos escuchando, han sido extraídas de las producciones auditivas que han sido auspiciadas por las hermandades de este templo. En ese orden de ideas escucharemos el Long Play Calvario, grabado en la década de los 60 con la banda de música dirigida por el maestro Manuel Antonio Ramírez Croca. Los Long Play Calvario II y Calvario III, grabados en los años 70, ambos con la banda dirigida por el maestro Carlos Humberto Mendizábal Gallardo. Del cassette Consagrada Reina de la Paz, grabado precisamente hace 30 años en 1994 con la banda dirigida por el maestro Ricardo Solórzano. Del disco Compacto Cristo, ayer, hoy y siempre grabado en el año 2011 con la banda La Sacra Armonía del maestro Luis Adolfo Pirir Ávila. Y del CD Concierto de Marchas Fúnebres del año 2021 con la banda bajo la dirección del maestro Eric Rolando Portillo Colindres. De Long Play Calvario III, de Felipe Blanco, escuchemos, Santo Entierro. ¡Gracias! 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 Estamos terminando el mes de mayo dedicado a todas las madres y desde luego a la Virgen María, Madre Nuestra! Y se abren las puertas para el mes de junio que, entre otras celebraciones, trae la de el Sagrado Corazón de Jesús. Invitados para que vivamos esta celebración y le pidamos al Sagrado Corazón de Jesús por todas nuestras familias. Así que, desde el Calvario y con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, los invitamos para que sigan con A la Par de la Banda. ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque durante el transcurso del año no están a la vista pública, no podemos dejar de hacer mención de los pasos que constituyen un conjunto escultórico importados desde España, recreando los últimos episodios de la vida de Cristo. Los mismos fueron elaborados en el Taller El Santo Cristo de José Casa Cuberta y Prat, ubicado en Olot, Gerona, España. En 1957 se estrenan El Descendimiento, La Crucifixión, La Piedad y El Calvario. En 1960, La Sentencia, El Despojo y El Encuentro. Entre 1961 y 1962, Las Mujeres de Jerusalén, La Verónica y El Sirineo. Y en 1963, El Enterramiento. Llegando todos por la vía marítima y después por tren hasta la estación central del ferrocarril. Del cassette, consagrada Reina de la Paz, con la banda dirigida por el maestro Ricardo Solorzano, de Salvador Rojo Chacón, La Dolorosa. 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 ¡Gracias! 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 Una de las imágenes de mucha veneración en este templo es la Inmaculada Concepción, conocida también como Virgen de la Alegría que acompaña a Jesús Resucitado. El único dato que se tiene es el grabado en su corona de plata, el cual tiene el nombre del orfebre Antolín Cáceres, platero de la segunda mitad del siglo XIX. Hay también varias obras escultóricas en el Calvario que no están expuestas públicamente. Tal es el caso de la réplica del Santo Cristo Yacente, que fue bendecida por Monseñor Gilberto Solórzano el 29 de septiembre de 1963. Obra del escultor Huberto Solís Soberanes. Asimismo, las réplicas de la Reina de la Paz, San Juan y Santa María Magdalena. No podemos dejar de hacer mención de Jesús Crucificado que se venera en la Sacristía. Es una magnífica obra barroca del siglo XVIII. Del disco Compacto Cristo ayer, hoy y siempre del año 2011, con la banda La Sacra Armonía del maestro Luis Adolfo Pirir Ávila, una de las antiguas marchas oficiales del Santo Cristo Yacente y que es interpretada en la actualidad antes del ingreso a este templo en las primeras horas ya del Sábado Santo, compuesta en 1837 de Federico Chopin. Marcha fúnebre. Marcha fúnebre. Gracias por ver el video. 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 Y desde el video. y los hemos convocados. El video. el video. Este video. El video. nos mostra. este conjunto. se tras interpreta. y... 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 ¡Gracias! 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 Santa María Magdalena y San Juan Apóstol Obras del escultor y pintor Manuel Montúfar Es decir que el próximo año se estará celebrando el centenario de este acontecimiento Fue consagrada conjuntamente con el Santo Cristo Yacente En el Presbiterio de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana El 19 de noviembre de 1989 Del cassette consagrada Reina de la Paz Grabado en 1944 Con la banda dirigida por el maestro Ricardo Solórzano De Vicente Cruz Rojo Chacón Soledad ¡Gracias! 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 Jesús Nazareno del Calvario, conocido desde 1993 como De la Justicia, es uno de los máximos exponentes escultóricos del estilo neoclásico tallado en la segunda mitad del siglo XIX por el prestigioso escultor Juan Ganusa Peláez, el renombrado pintor Paulino Ceballos, fue quien se dedicó a encarnarlo y darle apariencia humana. Su exquisita orfebrería fue burilada por el connotado platero Antolín Cáceres. Fue puesto a la veneración pública en la capilla de los terciarios franciscanos, vecina del majestuoso Templo de San Francisco. En 1876, el sagrado recinto fue expropiado por el gobierno de la Reforma Liberal, trasladándolo al antiguo templo El Calvario, construido en un montículo llamado para ese entonces el Cerro del Cielito, ubicado al final de la calle Real, hoy Sexta Avenida de la Zona 1. Fue ungido con el Santo Crisma en la Frente Manos y Pies el 18 de marzo del año 2000, conjuntamente con Nuestra Señora de los Remedios. Es decir que el próximo año se estarán celebrando sus bodas de plata de consagración. Del CD, Concierto de Marchas Fúnebres, grabado en el año 2021 con la banda del maestro Eric Rolando Portillo Colindres, estrenada el Jueves Santo 19 de abril de 1962, de José Manuel Custodio en Memoria. Custodio en Memoria. La Verde de MacTayles Custodio en Memoria. El chalapalou. Descundere de indesible, ¡Gracias! 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 actualmente en la parroquia Nuestra Señora de los Remedios fue tallado en la primera mitad del siglo 17 en el taller del maestro Pedro de Mendoza conocido también como Pedro de la Rosa recibiendo veneración en el periférico barrio del Tortuguero en el presbiterio de la ermita del Calvario en el sur de la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros lugar que era celosamente cuidado por el santo hermanito Pedro posterior a los terremotos de Santa Marta de 1773 inició un largo peregrinar que lo trasladó a San Francisco el Grande después a un rancho de adobe y paja en la nueva Guatemala de la Asunción en donde hoy se encuentra el parque Concordia y cuando por fin se creía que sería su última morada en el Calvario ubicado al final de la calle real fue llevado a este recinto hace casi un centenar de años desde su llegada al Valle de la Virgen este ícono de unión espiritual y gloria de la escultura barroca se ha constituido en uno de los mayores motivos para que cantidades incalculables de personas salgan a su paso en su piadosa procesión del santo en tierra uno de los detalles que se observan en su capilla son los ex votos es decir las plaquitas que dejan testimonio de un favor recibido otro aspecto es la cantidad de velas que se encienden diariamente y que se colocan en sus mecheros continuamos con la parte musical en a la par de la banda con la banda de música de Manuel Antonio Ramírez Crocker y precisamente de su inspiración del on play Calvario estrenada dentro de este templo de el Calvario el viernes santo 19 de abril de 1957 los dejamos entonces con cruzados de cristo la salta de los mayores santo 19 de abril de 2021 la salta de los mayores santo 19 de abril de España ¡Gracias! 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 En cuanto a Jesús resucitado, no se tienen mayores datos de esta joya neoclásica, pudiendo ubicarla en la primera parte del siglo XIX. En 1876, es trasladada de la Capilla de los Terciarios Franciscanos al Antiguo Calvario. Desde la toma de posesión como párroco, el presbítero Manuel de Jesús Chilín López, el 28 de diciembre de 2014, ha impulsado el culto a la Resurrección. Por tal motivo, se ha dispuesto que anualmente, el Domingo de Resurrección, esta imagen, al salir de la Santa Iglesia Catedral, visite algún templo para fomentar esta devoción, retornando el Domingo llamado de la Divina Misericordia. Los lugares visitados son Santa Iglesia Catedral Metropolitana en el año 2015, Templo de San Francisco en el 2016, Santuario de Guadalupe en el 2017, Parroquia Nuestra Señora de Candelaria en el 2018, Parroquia Santísima Trinidad Barrio El Gallito en el año 2019. En los años 2020 y 2021, no se realizó la procesión por la pandemia COVID-19. En el 2022, se visitó el Templo de la Recolección. En el 2023, Santa Catalina. Y en este año 2024, la Parroquia Santa María Magdalena en el Barrio Gerona. El 29 de enero del año 2022, con motivo de celebrarse el cincuentenario de la Hermandad de la Sagrada Resurrección de Sevilla, España, la canónica y tres veces centenaria Hermandad Cruzados de Cristo, fue invitada al foro titulado La Resurrección en Hispanoamérica, en donde se escucharon varias ponencias al respecto de esta devoción, siendo la sesquicentenaria procesión de resurrección del Calvario una de las más antiguas de esta región. Estrenada en 1924, es decir, hace 100 años, del connotado filarmónico nacido en Bonling Green, Kentucky, Estados Unidos. Getty Herschel Hoffman. Escuchemos. Tema de Bajos. Tema de Bajos. Tema de Bajos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!